Pues ya estamos aquí en Cocorito, con las tortillas más grandes de harina, de tortillas sobaqueras de harina. Vean donde está un gallito, de aquí lado hay un Oxxo y aquí un Mero. Ellas han ganado el concurso de las tortillas de harina sobaqueras más grandes. Ahí está la hija, y nos va a preparar una tortilla sobaquera gigante. Aquí va a preparar, ¿cómo te llamas? Cecilia. Cecilia, te llamas como mi esposa Cecilia. Aquí va a preparar la tortilla de harina. Me dice Cecilia que ha ido ganando el concurso de la tortilla más grande en el 2016, ¿verdad? Sí. ¡Cuchemar! Aquí te ha venido una amiga, también. Y así la vas a conocer. Es cliente. Sí. Estábamos perdidos. Buscando este, hasta en el Facebook lo estaba buscando. ¿No tiene Facebook, verdad? Sí. Sí. Es Maribel. Sí me metí a Maribel. Burritos Maribel. Ah, Burritos Maribel. Aquí está la tortilla. Aquí ya está listo. El disco con leña. El disco con leña. Ay, caray, casi me he caído. Ah, no me va a hacer el tortillón. ¡Cuchemar! No lo veamos así. No lo veamos así. y me lo voy a comer duro chuchamar 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 y estoy con el amigo bueno ahí está La tortilla más grande de Sobaquera. Esta no me gusta que toque nada, así que esta me la voy a comer pura. Riquísimo, hombre. Fíjense cómo se dobla y es chiquita. Vamos a comer esta tortillita y ahorita nos van a hacer un burrito. Vamos a comer un burrito con chicharrón y deshebrada. ¡Qué chulada! Esa es la chicharrón, ¿verdad? Sí. Pero en esta roja, deshebrada, normal, no conozco. Se lleva papita. Ah, muy bien. ¿Qué chicharrón? ¿Qué chicharrón? ¡Qué chulada! Tanto que batallamos para llegar. Pero por fin. Este sí es burro, porque comimos uno en Hermosillo. Acá nada más. Gracias. Vean nada más. Aquí sí no digo nada. Este es un burrón. Y hay chile chintepín seco. Y una salsita macha también. Pero así solito. Ahora sí, vean nada más qué chulada. Vamos a probarlo. Vean nada más. ¡Riquísimo! No, hombre. Esto es otra historia. Muy rico. Creo que aquí le vamos a dar un chuchelín a este lugar en Cocori. Un chuchelín se lo merece. Sin palabras. Muchas gracias. Estuvo riquísimo ese burrito. De regreso cuando nos volvamos otra vez ya puse la ubicación. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Gracias. Bye. Muchas gracias. Estuvo riquísimo ese burrito. De regreso cuando nos volvamos otra vez ya puse la ubicación. Está bueno. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Gracias. Bye. Hasta luego. Muchas gracias.